¿Qué es la consejera de Castilla y León? 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 Están haciendo exactamente lo mismo que si votaran al PSOE. Hoy hemos sabido que una nueva agencia de calificación ha subido de nuevo el prestigio de España y por lo tanto que a partir de ahí nuestros créditos serán más baratos y se ayuda a que el dinero llegue a las pequeñas y medianas empresas. Si el próximo domingo ven que los españoles votamos a los que nos metieron en la crisis en lugar de votar a los que nos están sacando de la crisis, van a perder el respeto, la confianza y la seguridad de que somos un pueblo serio. Que Isabel Carrasco si hoy estuviera viva estaría en esta mesa diciendo no dejéis de ir a votar el domingo. Si se quiere no por el PP, por el partido que se quiera. Pero si Isabel estuviera aquí nos diría no dejéis de ir a votar aunque no sea por el PP.